Las noches son largas, los días fríos Pasan las horas, pero no pasa este castigo Buscando llenar el vacío Alimentando a mi yo resentido Buscando otra musa, no se comparan A las letras que escribía pensando tu blusa Caer en mi cara, tu risa tan rara Disparatada que disparaba Algo dentro de mi que tan solo tu piel saciaba No acababa, mojados de baba Nuestros cuerpos resbalaban Ella se venía y yo la acompañaba De lo poco que este iluso disfrutaba De lo poco que odiaba que terminara Siempre un tipo frío, que odiaba el frío Encantado por el agua, playas y ríos Veranos largos donde nada me importaba De risas eternas disfrutando como un crío Pero la vida es larguísima Los momentos donde sos feliz son tan solo una décima Buscando algo que no existe, una especie de pócima Ignorando a nuestro alrededor Tóxinas, pero a pesar de todo eso y de mi mente inquieta Quebró una lanza por mi maqueta De vida, que a su tiempo debido supo poner todo en su lugar De manera casi perfecta o al menos para mi Que no busco tanto, una casa chica Pa' mi perro y pa' mi gato Una libretita pa' notar todo lo que canto Y drogarme bastante una vez cada tanto Y cada quien con su creencia Yo creo que no somos especiales No, tan solo seres espaciales En un espacio infinito de infinitas posibilidades No importan tus habilidades ni tus cualidades Lo importante, fortalecer tus debilidades Pa' que no se aprovechen de tus inseguridades Si estás bien contigo mismo vencerás adversidades Son de esas cosas que nadie te dice Verdades, dar pa' recibir aunque sin esperar el cambio Luchar pa' que te escuchen cuando tengas algún mambo No darle espacio al ira que en la vida nadie es Rambo Y así ando, bastante tranquilo y calmado Pensando que lo peor ya lo he pasado Anestesiado por el ritmo de la sociedad Frustrado porque no cambié lo que quisiera haber cambiado Pero disfrutando mis victorias Intentando dejar cantadas todas mis historias Sueños anhelando la gloria Que no son más que por fin olvidar la mancha de tu viola Aún sigo mirando tu foto Aún sigo pensando en nosotros No solo en vos, también en el otro Quiso que hoy me cueste tanto ver tu rostro Pensar en vos como si no fueras un monstruo Pensar en mí como si no fuera un monstruo Foco, su, tres, verdades